Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pise, dos pasos mirarte por mi bien. Tres pasos y a su hacia el este, el sube al oeste, tres pasos creo mucho más paredes. Y cuando volverás un día o jamás. Y cuando volverás un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste y yo te quise. Cinco pasos y a su hacia el este, el sube al oeste, cinco pasos y te perdoné. Seis pasos y a su hacia el este, contar más no sé, mil pasos y no sé qué te perder. Y cuando volverás un día o jamás. 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 ¡Gracias! Gracias.